El Patronato de la Fundación Madrid Vivo ha decidido, por unanimidad, orientar su actividad en los próximos años, centrándose particularmente en el tema de la familia. Entendemos que la familia ha sido una institución fundamental en estos años de crisis para combatir la pobreza, para proteger a los más débiles, y creemos que seguirá siendo un instrumento para combatir la desigualdad en la sociedad. Y en esa línea vamos a tratar de encontrar espacios, momentos, iniciativas a las que podamos apoyar, a las que podamos aportar nuestro talento, nuestro dinero, nuestra colaboración. ¿No se apoya sufriente a la familia en España? Yo creo que la familia es uno de los grandes activos que tiene este país, que definen también su ser cultural, y yo creo que, en cuanto a las políticas públicas, tenemos todavía mucho camino por recorrer. Se aprecia a veces que en países escandinavos, en países del norte de Europa, el apoyo formal a las familias, el apoyo institucional, el apoyo incluso en presupuestos, es realmente notable. En España las familias básicamente están en manos de los individuos, de la sociedad civil, pero yo creo que el Estado tiene que hacer más y las fundaciones tenemos que hacer más. En esa línea la Fundación Madrid Vivo va a intentar centrar todo su esfuerzo, todo su trabajo y su prioridad en el apoyo a la familia. ¿Alguna medida que pudieras avanzar, que vaya a ponerse sobre la mesa en esta función? Vamos a potenciar dos líneas de trabajo. Uno es el estudio sociológico de la familia, el impacto que tiene la aportación que la familia dice a la sociedad, tratando de reivindicar también el papel social y particularmente de las madres, de las madres que concilian, de las madres que no concilian. Y la otra línea también es el apoyo a las familias numerosas, que son las familias que más riesgos tienen de caer en la pobreza. ¿Crees que desde el ámbito de la empresa también tiene que salir ese apoyo a la familia? Está muy conectado. Hoy la conciliación es un reto para todos y la conciliación no es otra cosa que permitir a las personas que puedan desempeñarse como profesionales, pero que al mismo tiempo puedan seguir manteniendo la atención a su propia familia. Yo creo que las empresas son un lugar clave para no presionar y al contrario para facilitar que aquellos que quieran tener vocación de emprendimiento, de liderazgo, de actividad a nivel profesional puedan compatibilizarlo con una dedicación plena y que les satisfaga en el ámbito familiar.